Manu Ucela, felicitaciones, ganador de la última serie de la clase 3. Un gran trabajo para llevarte la batería y también avanzando muchos puestos. Sí, qué tal, buenos días, contento, linda serie, agradecido a todo el equipo. La verdad que es la tercera carrera con el auto y estar funcionando así de bien me pone muy contento. Espero tener una buena final, entiendo que no va a ser fácil, pero intentaré hacer lo mejor posible. Contame un poco cómo fueron las superaciones, cómo fuiste llegando hacia la punta y también cómo fue rindiendo el auto en cada una de las vueltas. No, funcionaba bien de entrada, pero con el pasar de las vueltas me parece que fue marcando mayor diferencia con el resto. Me sorprende que lo alcanzo bastante rápido a Saturni doblando y la última vuelta que yo fui rápido o intenté ir más o menos rápido, él me seguía. Creo que por momentos había seis tempistas y por ahí él se cuidó de más y yo no. Y después, bueno, teniéndome adelante como referencia, venía más rápido. Pero nada, creo que tengo un auto, si te lo tengo que describir, que dobla muy bien y que va lento en las rectas. Eso es preocupante en función de la final, lo de ir lento en la recta. Pero creo que con el pasar de las vueltas y mantiene el ritmo podemos hacer más diferencia todavía. Comentame cómo fuiste edificando la superación a Saturni y después ahí hubo algún que otro rocecito. No, como te digo, él venía un poco despacio con respecto a mi auto. No sé si porque se venía cuidando un poco o qué. Y en la curva acá enfrente frena por el medio y se corre un poco, un metro para ganar radio, para salir de la horquilla. Y yo frené bastante adentro y en diagonal y puse el auto ahí adentro. Y bueno, en el momento que él quiso volver estaba mi auto y lo puedo superar. ¡Gracias!